Yo nunca me había dejado que me besaran como me besas tú, yo nunca me había dejado que me tocaran como me tocas tú, yo nunca me había entregado completamente con un amor, hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú. Yo nunca me había dejado que me besaran como me besas tú, yo nunca me había dejado que me tocaran como me tocas tú, yo nunca me había entregado completamente con un amor, hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!